Gloria, bravo pueblo, el yugo lanzó La ley respetando la virtud y honor Gloria, bravo pueblo, el yugo lanzó La ley respetando la virtud y honor Abajo cadenas, abajo cadenas Gritaba el Señor, gritaba el Señor El pobre en su chanza y muerta pidió A este santo nombre tembló de pavor El vil egoísmo que otra vez triunfó Gloria, bravo pueblo, el yugo lanzó Gloria, bravo pueblo, el yugo lanzó La ley respetando la virtud y honor Gloria, bravo pueblo, el yugo lanzó La ley respetando la virtud y honor Hola, feliz día Hoy, 8 de marzo, estoy encantada que se estén conectando para vivir nuestro momento cívico La importancia de escuchar nuestro momento cívico es que alinea a toda la comunidad del colegio en nuestros quehaceres y en el apoyo a nuestra misión Hoy les quiero compartir todas nuestras reflexiones con motivo de los 100 días de clase Hacer un pensamiento con respecto a los 100 días de clase nos da idea de los logros que tenemos, de los retos que tenemos que seguir asumiendo Y lo hemos ligado con todas las unidades de indagación Por ejemplo, los 100 proyectos personales de nuestros alumnos Los 100 países que se parecen más a Venezuela Los 100 momentos de las comidas que más nos gustan Las 100 razones para ser felices Las 100 razones por las que quiero a mi familia Y así son momentos de reflexión que nos van aumentando nuestra autoestima Y nos van centrando en lo que queremos en la vida Hoy, 8 de marzo, es un día súper importante Porque es el Día Internacional de la Mujer En lo personal les cuento que a mi no me gustaba mucho celebrar el Día de la Mujer Porque eso me hace pensar que somos distintos a los hombres Porque no existe un Día del Hombre Pero verdaderamente lo que es importante Es que las mujeres nos hemos ido guanando nuestros derechos a través de luchas Ustedes sabían que en el siglo pasado, a los principios del siglo pasado, las mujeres no tenían derecho al voto O que en la España de 1920 era mal visto que las mujeres salieran a trabajar Nosotras las mujeres, con esa condición que nos dio la naturaleza De que somos madres y que dedicamos a criar a nuestros hijos Nos ha causado un impacto en nuestra vida profesional Por ejemplo, solamente el 13% de las mujeres que señalan la historia como científicas O que los sueldos de las mujeres no se equiparan al de los hombres Pero todo eso yo lo equiparo con el hecho que tenemos ese don maravilloso de ser madres Hoy que queremos resaltar que las mujeres debemos ser respetadas por nuestra condición de ser humanas Debemos ser respetadas por nuestras parejas, por nuestros padres, por nuestros hermanos De una forma de respeto sin violencia Un respeto de valoración por lo que hacemos En el mes de enero, febrero, en Venezuela se cuentan de 35 femicidios Y todas esas cosas son buenas para reflexionar la joven Los dejo con Chema que tiene buenas noticias Con nuestros alumnos y sus interpretaciones musicales Y recuerden, conéctense todos los lunes Para que estén conectados a la vida de Juan XXIII Feliz semana Bueno, muchas gracias a nuestra directora académica Por resaltar la importancia de alcanzar 100 días de clase Dentro de este nuevo contexto virtual y presencial Igualmente, por recordarnos de la importancia de celebrar hoy, 8 de marzo El rol de la mujer en nuestra sociedad Como padre de 3 hijas Como hijo de una madre increíble, trabajadora Con distintos roles que cumple Creo que hoy es un excelente día para recordar La relevancia de todas las mujeres en avanzar La sociedad, nuestro colegio, nuestra familia hacia adelante Bueno, y como les prometió nuestra directora Hoy le tenemos una excelente noticia a toda la comunidad escolar del Juan XXIII Desde la Universidad Católica Andrés Bello Coordinado por el profesor Leonardo Carvajal Desde hace unos años se viene haciendo un esfuerzo de recoger a las instituciones educativas Que a través de la historia de nuestro país Han tenido una influencia, un impacto notable En el avance de la ciencia, en el avance de la educación En el avance social de todos los venezolanos Así que como parte de ese esfuerzo de investigación La Universidad Católica, a través de su casa editorial Ha hecho una alianza con empresas polar Para publicar un libro importantísimo en la historia de la educación de Venezuela Ese libro, que hoy les presentamos a toda la comunidad del Juan XXIII Es Instituciones Educativas Venezolanas de Ayer y Hoy En este libro se han recogido más de 80 colegios, liceos, centros de formación universitaria Centros de investigación en Venezuela Que han tenido una influencia positiva en todo el país Y la buena noticia para nosotros es que el Juan XXIII Ha sido escogido como una de esas instituciones que hoy celebramos La publicación de este libro y la inclusión del Juan XXIII Como una de las instituciones educativas de mayor influencia en la historia de Venezuela Representa un gran reconocimiento al esfuerzo de tres generaciones de educadores Y de muchas generaciones de profesores y estudiantes que han cursado por nuestras aulas Así como representa una gran fuente de agradecimiento y de orgullo para toda nuestra comunidad Igualmente significa una razón para comprometernos con el presente y el futuro de nuestra institución El mantener nuestros elevados estándares académicos El seguir adaptando la educación a los tiempos que corren Y que en 50 años cuando vuelvan a editar un libro de las instituciones educativas influyentes de Venezuela El Juan XXIII sigue estando allí Junto a todos los profesores, a todos los estudiantes que hacen realidad este modelo pedagógico tan exitoso Los invitamos a todos a ingresar a nuestra página web Para conocer la lista completa de las más de 80 instituciones educativas más influyentes en la historia de Venezuela Y también para que puedan disfrutar el capítulo dedicado a nuestro colegio Que lo disfruten ¡Feliz semana para todos! Hola, soy Ezequiel Zafrán ¿Qué significa el atributo equilibrado? Significa tener el control de nuestras emociones para afrontar una situación o un problema Por ejemplo, yo aplico este atributo todos los días cuando realizo mis tareas del colegio Y desconozco un tema nuevo como en matemáticas No me desespero ni tampoco me desanimo Respiro y pido ayuda Gracias Soy equilibrada cuando en mi grupo de amigos y compañeros hay diferencias Intento que las acepten porque todos somos diferentes Una persona equilibrada se le nota al vestir, bailar, actuar Te invito a reflexionar cuál equilibrado eres en tu vida ¡Feliz semana! Rumbo a la voz liceísta 2020-2021 Queremos compartir con ustedes Lo que fue la canción grupal de los participantes del año pasado Y recordarte que todavía estás a tiempo de participar ¡Te esperamos! Una meta ya cansada Una caja de canciones que no dejan de sonar Y cuando pienses que no puedes más Grita fuerte y lucha hasta el final Seré tus alas, tu vuelo No mires al suelo Que esto acaba de empezar Y te espero En medio de una eterna despedida Camina Da un paso al frente y respira Es un regalo de la vida Nada nos puede treinar Y siente Que la música nunca termina Sigue creando melodías Que lo bueno está por llegar Aquí nos conocemos Una extraña realidad Una falta Imposible Estudar Compartiendo nuestras letras Sé cómo es esta canción Dos acuerdes mal tocados Pero mucho corazón Seré tus alas, tu risa Tu falsa mis vida Si no sabes cómo seguir Improvisa Que yo estoy contigo En cada estrofa de tu día Camina Camina Da un paso al frente y respira Es un regalo de la vida Nada nos puede treinar Y siente Que la música nunca termina Sigue creando melodías Que lo bueno está por llegar Camina conmigo Y sueñe voz alta Seré tus alas, tu serosa Te encanta Acompáñame en este viaje de la vida Tu voz es lo único que me hace franta Y siente Que esta música no tiene final Cada nota, cada nota y el instrumental Es un latido Que sin cada uno de vosotros No tendría sentido Las palabras en la mesa derramaban ilusión Poniendo nuestras voces Esperando a ver el sol Casi había amanecido Y la luna apareció Soñando despiertos Al ritmo de una emoción Camina La un paso al frente y respira Es un regalo de la vida Nada nos puede treinar Y siente Que la música nunca termina Sigue creando melodías Que lo bueno está por llegar Camina ¡Suscríbete al canal!